¿Qué tal amigos seguidores de Urbunera? Quería mostrar un par de cositas hoy Como por ejemplo Aquí, ¿no? Tengo un pHímetro Yo junto a unos potes como Les mostraba en varios videos Donde permanece La materia orgánica hasta una semana Y yo como enjuago Ciertas cosas, le echo líquido ¿Sí? Ahí pueden ver Que hay líquido Y tengo el pHímetro, porque algunos me han dicho Pero eso baja mucho el pH, etc Fíjense que el pHímetro Si lo cambiamos a humedad Me marca que está completamente húmedo Por supuesto que está sumergido en agua Y el pHímetro me marca que está Levemente por debajo de 7 Esto no afecta en absoluto El pH del sistema completo ¿Sí? Después quería mostrarles algunas otras cosas más Por ejemplo aquí, tenemos una temperatura interna De 25 grados 2 Estamos en invierno aquí, la temperatura ambiente Ronda los 12-14 grados Pero la fermentación misma del material Hace que dentro del min compostador Este óptimo ¿Sí? Por eso no hay que tener miedo Cuando Lo tenemos en el exterior O bajo nieve O etcétera ¿Sí? Muy bien Mientras la hemos de comer Siempre va a estar Óptimo Después quería mostrar una cosita aquí Que la encontré recién Y es Esta cebolla Yo he tirado una cebolla entera Está ya germinada Es medio feucha Fíjense esto No sé si llegan a observar Pero todos esos hiritos Son Crías A ver un segundo ahí Son crías De lombriz Esto una vez más Demuestra que Este sistema en particular No No es afectado Ni por cítricos Ni por cebollas Ajos Etcétera ¿Sí? Hago como un update Una actualización De todo lo que vamos viendo En este sistema Luego aquí No sé si estarán ahora Porque como vieron Escapan a la luz Encontré un nuevo limón ¿Sí? Y bueno Ahora se han ido todas Pero Debajo del limón Estaba repleto De Lombrices Y había lombrices Dentro Del mismo También Para desmentar Sentir un poco O desmitificar El hecho de los cítricos En el vermicompostador Así que bueno Eso sería un poco Para mostrarles El día a día En En el invierno ¿Sí? Si les gusta el canal Síganos Compartan Y nos vemos En el próximo capítulo